¡Vamos, vamos! La carrera se trató Pa' correr con la gancelada Ese era el pájaro prieto Del señor Eulogio Huerta Era un lindo semental Que trajo de piedras negras Era un domingo por cierto La fe ya se había llegado Y ya los señores Huerta Tenían listo su caballo Pa' sacarle a la gancela El blanco que le habían dado Serían las doce del día Se ha parado en la raya Y don Alejandro Huerta Se paseaba y se paseaba Esperando las paraturas Dos libres de una forzada Cuando llegó la forzada No a lo mejor Tranca Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. 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 El damén estaba bailando. Se cayó la de la orilla. Cuando llegó la forzada, la yegua se adelantó, como a veinticinco metros, el pájaro la alcanzó. Y van a trescientas varas, el blanco se los sacó. ¡Ándale, pájaro, no te quedes! El pájaro les ganó a caballos muy veloces. Allá mismo en piedras negras, sujeto a las condiciones, y al caballo Tamaulipas. Le ganó en dos ocasiones, en Tepehuan escorrió con el mentado bandido. Lo trajeron de Chicago, un potro desconocido, y el pájaro le ganó. Siete, ocho, nueve. Siete, ocho, nueve. Siete, ocho, nueve. El caballos.